Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Damos inicio al evento, lo leído y lo conversado, nadie nos lo quita, pero antes de iniciar, quisiera, este, quiero hacer mención que este encuentro está dedicado a nuestros compañeros que se nos han adelantado, Néstor Ramírez, Rafael Hernández y Rodrigo de Gardenia. Son compañeros que sin importar las adversidades que en el mundo se presentaron, siguieron esparciendo la cultura. Son compañeros que sembraron en las comunidades del oriente, las ganas de seguir aprendiendo. Son compañeros que no se rindieron ante el colapso, al contrario, ellos se enfrentaron cada obstáculo con una gran sonrisa. Hicieron progresas tan grandes que alejaron el miedo de los corazones de muchas personas. Por eso y por muchas cosas más, dedicamos estos eventos de semillas a Néstor Ramírez, Rafael Hernández y Rodrigo Gardenia. Y bueno, para empezar, quisiera presentar a Fabiola Sánchez López, trabajadora social, laboró como bibliotecario desde hace 18 años en la alcaldía de Iztapalapa. Ha realizado talleres y actividades como promotora de lectura, tanto en bibliotecas como en escuelas primarias. Actualmente integrante de la REPLO desde desde el 2019, participando en proyectos, talleres y diversas actividades. Ella nos hablará sobre los maratones de la lectura. Fabi. Creo que se congeló. Sí. Hola, sí, este, gracias, una disculpa. Este, bienvenidos a todos, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta mesa de experiencias de lectura de la REPLO, que la hemos titulado, lo leído y lo comunicado nadie nos los quita. Lo titulamos así porque, a pesar de las circunstancias, hemos estado buscando alternativas para seguir con los proyectos de lectura y escritura. Y estamos, este, realizando como un homenaje a algunos promotores de lectura que, pues, se nos han adelantado por este problema de COVID. Que ellos son Néstor Ramírez Peña, Rafael Hernández Barba y a Rodrigo de Gardenia. Grandes maestros, promotores de lectura y escritura, pero sobre todo compañeros y amigos que fallecieron en esta pandemia de COVID, pero también quiero agradecer y rendirle un homenaje a una persona que se nos adelantó, pues, ya unos años anteriores. Ella fue bibliotecaria también de esta alcaldía y, este, promotora de lectura. Ella es Oralia Fuantos. Con ella inicié mi trabajo de promoción a la lectura en las escuelas primarias con un taller que tenía de teatro de sombras de algunas leyendas. Ella fue la que propició el que yo siguiera con este trabajo de lectura y, pues, me motivó a seguir, a pesar de las adversidades, a seguir adelante. Bueno, pues, vamos a iniciar con lo que me toca hablarles a mí, que son sobre los maratones de lectura. Quiero compartir, este, una presentación. Me dicen si la pueden. ver. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, como les comentaba, este, yo le voy, les voy a hablar sobre los maratones de lectura que hemos realizado, este, pues, después de que se formó la REPLO en el Festival de Semillas del 2019 en un encuentro de bibliotecarios y promotores de lectura. Iniciamos teniendo reuniones presenciales en cada uno de los espacios de los integrantes de la REPLO. Aquí les voy a presentar algunas de las fotografías. Esta es una reunión que tuvimos en la UACM. Aquí tenemos, esta es en la sala de lectura Justita Arenas, de donde, pues, era responsable Néstor Ramírez. Esta también. Aquí fuimos, pues, elaborando algunos programas sobre algunos talleres y sobre, pues, lo importante que es la promoción de lectura en esta zona de Oriente, ya que por comentarios de algunos compañeros no teníamos, pues, promotores o algunos espacios que se dedicaran a promover la lectura en esta zona de Oriente. Esta es una reunión que tuvimos en una sala de, una sala de lecturas, imaginarte, con Delia y Toñita, que están como responsables en esa, en esa sala de lectura, pero esta fue una de las últimas, este, reuniones presenciales que tuvimos debido a que, pues, se presentó la, la pandemia de, de COVID y, pues, tuvimos que iniciar con nuestro trabajo porque no nos podíamos quedar en espera, ¿verdad?, a que terminara, pues, las medidas de restricciones que teníamos. Entonces, iniciamos con nuestros trabajos de manera virtual, realizando también nuestras reuniones cada, cada mes, por lo menos, y de ahí se inició con los trabajos de los maratones de lectura. Iniciamos nuestros maratones el 23 de agosto del 2020, que le llamamos un domingo con Pedro Páramo, debido a que leímos, hicimos la lectura de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este maratón lo abrió con una cápsula, David Huerta, y aquí mismo también inauguramos, pues, nuestro canal de YouTube, que es Palabarista Repro. Este fue el primer maratón que realizamos, tuvimos, pues, una gran respuesta de los lectores, cada uno de los que formamos parte de la, de Integramos Repro, este, invitamos a lectores para que se sumaran y nos acompañaran, y así iniciamos con nuestro primer maratón de lectura. Como siempre, acompañados de Rafael Hernández, como participante y lector, iniciamos después con nuestro segundo maratón, que fue el 22 de noviembre del 2020, y donde leímos Balún Canal de Rosario Castellanos. Este maratón lo abrió una cápsula de Gerardo Bustamante. Por lo regular los realizamos, los realizamos los domingos, que es cuando, pues, hay un poquito más de descanso y que, pues, se pueden sumar más lectores a nuestro trabajo. Este maratón fue un súper maratón, porque lo tuvimos que dividir en dos secciones de transmisión, porque, debido a los capítulos que tenía, iniciamos a las diez de la mañana, y terminamos ocho y media de la noche. Pero, siempre con gran entusiasmo de nuestros lectores y una gran respuesta. Este fue el último maratón en el que, pues, tuvimos la fortuna de que Rafael Hernández estuviera con nosotros como lector. Y, este, también aquí tenemos también la participación de Néstor Ramírez. El tercer maratón lo realizamos el 13 de junio del 2021, y fue un maratón infantil. Se organizó en colaboración con semillas de papel, y lo llamamos gato maratón, ya que se dio lectura a dos libros infantiles, que fue el diario de un gato asesino, y el gato asesino se enamora de Anne Faye. Nuestros lectores fueron niños y niñas de entre siete años y doce años. Fue, al ver su gran entusiasmo, se formó un grupo, y se está dando un taller de escritura con ellos, donde, pues, aprovecho para invitarlos mañana a la mesa de experiencias de escritura, donde se van a presentar algunos trabajos que ellos han realizado a raíz de que participaron en este gato maratón. También tuvimos la fortuna de que Gaby nos realizara un taller de cómo realizar una máscara para que los niños se pudieran caracterizar. Aquí están algunas de las máscaras y algunas de las presentaciones que hicieron y lectura que hicieron nuestros niños. Tuvimos un público muy, lectores muy entusiastas, la verdad, a veces más inhibidos que uno como adulto, y una gran participación de todos ellos. En este maratón, pues, fue la última participación y colaboración que tuvimos de Néstor Ramírez con algunos de sus lectores de su sala de Justita Arenas. El último maratón lo tuvimos el 27 de agosto del 2021 y lo realizamos para festejar el 22 aniversario de los libros, de los libros Club Imaginate y Ricardo Flores Magón. Nuestra lectura fue Seda de Alejandro Varico. Este fue el último maratón de este año, pero ya estamos en los preparativos para el siguiente maratón y algunas otras actividades que tenemos para concluir este año los trabajos de REPRO. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Facebook y en YouTube, donde los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Palabaristas Repro. Y queda la invitación abierta para todos los promotores de lectura, bibliotecarios, estudiantes y todos los que estén interesados en formar parte de la REPRO, Red de Promoción de Lectura de Escritura de Oriente. Pues esta es mi presentación, es sobre los trabajos que se realizaron en los diferentes maratones que hemos tenido. Dejo de compartir. Sin duda, los maratones son una gran actividad que lleva mucho esfuerzo, mucha participación, tanto de los que lo realizan como los participantes. Y pues agradecemos, ¿no? Toda esa participación que nos, en las que han participado los niños especialmente. Y bueno, para continuar, quisiera presentar a la profesora Gabriela Bayona. Es licenciada en letras inglesas con estudios de maestría en lingüística hispánica por la UNAM. Estudió el programa de formación de traductores en el Colegio de México y el curso de formación de profesores de lenguas culturas del CELE. Es profesora en la Academia de Expresión Oral y Escrita de la UACM desde el 2006. Es miembro del Círculo de Estudios de Cultura Escrita CIDES. El grupo de investigación de la UACM desde el 2014 y participa en la REPLO desde su fundación en el Festival Semillas 2019. Ella nos hablará sobre los poemas del viernes. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí y voy a intentar compartir una presentación que hice. Si no se logra, vamos a ver qué ocurre. Gracias. 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 ¿Qué tal? Soy Gabriela Bayona Trejo y desde la REPLO, que es actualmente, antes era la Red de Promotores de Lectura en Oriente, pero ahora ya le cambiamos el nombre y se llama la Red de Promoción de Lectura y Escritura en el Oriente. Los saludo para contarles cómo hago el poema de los dientes. Primero les quiero contar que la Red surgió en el Festival Semillas en 2019 y entonces nos reuníamos más o menos una vez al mes en distintos espacios de distintos integrantes de la REPLO. Estuvimos en el Libro Club Ricardo Flores Magón, en el Centro Cultural Imaginarte, en la Sala de Lectura Justicia Arenas, en la Biblioteca Las Rosas, en la propia UACM y así teníamos reuniones cada vez. Sin embargo, a partir de la pandemia, la Red tuvo como todo que volverse virtual. Y decidimos realizar un canal de YouTube y comenzamos a hacer los maratones de lectura. El primer maratón que hicimos fue el de Pedro Pará. Después de que hicimos ese maratón, yo pensé, bueno, este canal no se puede quedar aquí solito, sin nada, hasta que volvamos a hacer el siguiente maratón. Por ejemplo, ese maratón fue creo que en agosto. Nuestro siguiente maratón fue hasta noviembre. Imagínense que todo ese tiempo se hubiera quedado el canal vacío. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer que sepa yo hacer, ¿verdad? Y que sea rápido y fácil y que mantenga el canal vivo y que además sea de promoción de la lectura, ¿verdad? Entonces fue que surgió el primer poema. El primer poema que hice fue el de Blues de José Carlos Becerra. Este primer poema todavía yo no sabía muy bien cómo hacer cosas en el programa en el que lo us hago, que es el Movie Maker. Y entonces básicamente lo que hice fue hacer muchas imágenes, así como un PowerPoint, una presentación de PowerPoint con pedazos de poema y luego las leí. Y bueno, eso, la dificultad que requería de hacer eso es que cada imagen se dio con diferentes letras. En algunas partes se nota como que estoy leyendo a despiervo y así, ¿no? Ese fue el primer poema de los viernes. Y se los puse en, tenemos un chat en la Replo, se los puse y les gustó mucho y rápidamente una compañera de la Replo hizo el segundo poema, que es El Pelador de Canela, que todavía siguió haciéndose con esto. Cada imagen tenía letras, pues iba pasando más o menos conforme él le iba diciendo. El siguiente poema lo hizo Chepo, pero Chepo no se llama, es su nombre artístico, es Carmona. Este poema lo hizo él solo, yo no tuve nada que ver con él. Él sabe muchísimo más de hacer videos que yo. Yo, mis videos son como de PowerPoint casi. Bueno, fíjense, este es el único poema de los viernes que no he hecho yo y miren cómo tiene otro tipo de... Lágrimas de cocodrilo, de mar venida. Tengo ganas de llorar, lágrimas de cocodrilo, aparecen en caudal. ¿Ven? Entonces tiene ahí animación, cosa que yo no sé hacer. Eso no lo sé. Y luego vino el poema de nuestro maestro de la Replo y del CIDES y de la UACM, que está con nosotros en una de las víctimas del COVID, que es el profesor Alfredo Salazar Duque. En este poema aprendí que se podían pasar letras. Es el primer poema en el que las letras van pasando. Pero todavía me salió muy mal porque están muy, muy angostas las letras. No, no alcanza el verso a pasar las letras como sí. ...espejismo. La dono en un sufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra... Ah, otra cosa que es importante del poema de los viernes es que desde el primer poema, que fue el de blues, tienen como música de forma. En el de blues, busqué un blues, y en el del pelador de canela le puse una música como hindú. Y aquí esta música la escogió Alfredo. No sé, nunca supe qué fue. El siguiente poema... Ah, este es otro poema que tampoco hice yo. Este es el siguiente poema lo hizo la lectora, que es una estudiación musical, Micaela Pérez Castellanos. Y ella, ella grabó este poema con estas florecitas. Yo nada más le puse las letras. ...y le puse un fondo. Le puse un fondo musical. Todavía yo tampoco sabía poner bien el verso, fíjense, como todavía. ...era la boina gris y el corazón en calma. En sus ojos... Todavía no queda completa el verso. Todavía está cortado. Todavía no sabía cómo abrir las letras. Pero bueno, en fin. Son esas cosas que uno va aprendiendo, o que fui aprendiendo, haciendo este poema de los días. El siguiente poema... Hay algunos que están aquí, de hecho. Son... No hicieron el puro audio. Bueno, porque la regla del poema es... En el video se presenta uno y luego el audio. Aquí, nuestra lectora, Valentina García, se grabó así misma, entonces tuve que ponerlos atrás de ladito. Ahí fue cuando me di cuenta que podía mover las letras de lado. ...y represento la cuase M de los nuestros tesoros. Son estos. El perseguirme junto. ¿Qué interesa? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en entendimiento y no en entendimiento las bellezas. Entonces, si se fijan, aquí ahora el poema podría correr de lado. Entonces yo dije, ah, entonces a lo mejor puedo abrir las letras. Y ya el siguiente poema, que fue el de Salambona, que leyó nuestra compañera, que había guisado, del libro Club Ricardo Cruz Magón, hice otra cosa distinta, una nueva cosa que no había hecho antes, que fue buscar cuadros en internet para ilustrar el poema. Antes había hecho como imágenes, pero no eran realmente obras pictóricas, sino eran como imágenes. Y aquí en ese en particular comencé a buscar cuadros de fruta y entonces comenzaron a salir pintores. Si se fijan, ya el verso ya está completo, pero la letra todavía estaba muy chiquita y el poema sale como en medio. Perejil y tomillo, higo blando y dura nuez. Sabes a hierba mojada, sabes a la manita. Y entonces Salambona quedó aquí. El siguiente poema que hice, ya puse el verso del lado izquierdo y como que los versos ya quedaban mejor, más grande la letra para que si se pudiera leer. Es oscuro metal marcándonos hasta un futuro irremediable. Así se gritó el rumbo, se atrasó la señal. Bueno, este poema es el poema para los versos del jaguar. En el de Salambona, como es de un autor mexicano, busqué música de un compositor mexicano. Para este de los versos del jaguar, como es algo como prehispánico, bueno, el poema no es prehispánico, es siglo XX, pero traté de ponerle como música prehispánica porque habla de los maños. El siguiente poema es uno de los que le puse pintores españoles, música de un español y que todo fuera verde. Que es el de Romance Titano, de Federico García Lorca. Y que nos lo leyó la profesora Belegui, quien ha sido una de mis grandes ayudantes en este proyecto porque no solo lo ha compartido, bueno, ella ha participado, sino que lo ha compartido con sus estudiantes y una de sus estudiantes también es profesora y muchos de los poemas que luego verán son de sus estudiantes. Y entonces, bueno, aquí está Belegui y aquí comienza este poema donde traté de buscar puros cuadros de pintores españoles con música de Paco de Lucía y bueno, que todo fuera español, ¿verdad? Verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Luego viene el poema de Balada de los Abuelos, otra profesora de la UACM, mi querida Dani Ravich, lo leyó. Y también traté de, bueno, aquí no busqué pintores cubanos, busqué cosas que tuvieran como ilustrar las imágenes del poema y sí, como música cubana. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Borguera en el cuello año, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio anónico, las de mi blanco. Hubo otros poemas. Luego siguió un poema muy difícil porque era un poema en prosa. Y entonces, Fabiola Sánchez se la arregló. Y bueno, este poema pues tiene... Ah, en este poema ya salió nuestro blogo del canal, que lo hizo Alberto Abelard. Es estudiante de la UACM y que ha sido una inspiración en todos los sentidos porque sabe muchísima tecnología. Nos ha ayudado... Él hizo el logo de la red. Entonces, este poema fue difícil por eso, porque es un poema en prosa. Entonces, fíjense cómo se ven. Entonces, si quieren hacer... Ah, por cierto, todo esto es una gran invitación a que ustedes participen haciendo poemas para el poema de los viernes. Cualquier persona es más que bienvenida a leer un poema. Por favor, que no sea en prosa, porque miren cómo se ven. El Padre de Dios. La gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día. No se ve bien. Y cuando es en prosa, como que no. No se ve bien. Entonces, fíjense que es mejor que sean poemas en ver. Es el poema que más éxito ha tenido en nuestro canal. Es el que más visualización lo leyó la profesora Karin Gaday de la UACM. Y es el discurso de José Arroyo Huertas a los perros en el parque hundido. Tiene 300... Como verán, no somos muy virales, ¿verdad? Pero digamos que se mantiene el canal vivo con este poema de los viernes. Y los maratones sí tienen gran éxito de agradecimiento. Así que también están muy invitados a participar en los monótonos. Este poema no le puse yo la letra. La profesora Karin nos mandó las fotos del libro. Y entonces, pues así, bien. La vida de perros a que se les ha sometido y que ustedes aceptan sumisamente en una larga, peluda y roñosa cobardía entre las patas. El que sigue fue todo un reto porque aquí fue la primera participación de mi gran amiga Susi, también profesora de la UACM, y quiso leer un poema en alemán. Y entonces tenía yo que hacer que corriera el poema en alemán y en español. Lo cual, como verán, no se logró. No corren parejo. Pero aprendí a hacer eso. Así que si algún día quieren hacer un poema en otro idioma y que corra al mismo tiempo el español, se puede. Son más que bienvenidos y bienvenidas a la teapia. Y bueno, este poema de Goethe es muy famoso, tan famoso que la música que se escucha es de una ópera. Y todos los dibujos que están detrás también están inspirados en el poema. Es decir, es un poema muy, muy famoso. Si quieren ustedes leer un poema propio para el poema de los viernes, me lo tienen que enviar también con el texto, ¿verdad? Porque un estudiante de Beleghi, de la profesora Beleghi, nos leyó su poema. Es un poema de su propio poema. Es un poema que se utiliza algo. Algo. Han pasado tantas cosas, querida voz. Desde la totalidad de la nada, un álbum se encendió. Son tantos poemas. Llevo ya 61 poemas que yo creo que no vamos a poder presentarlos todos. Pero después de estos, bueno, hemos tenido muchísimos poemas. De Javier y Lurutia, de Rosario y de Zacilianos. Maya también le dio un poema de su autoría. De la UACM, que está a punto de... Tijera, un corte de los días y gritos que aprietan mi garganta. Y entonces, ¿qué más les puedo decir? También varios poemas participó Néstor, que es otra de nuestras pérdidas en esta pandemia. Por ejemplo, en el centro de lectura, hoy les voy a compartir un poema de Carlos Pellicer. Mira cómo se van esas nubes de otoño de Carlos Pellicer. Mira cómo se van esas nubes de otoño, tendidas a lo largo y quieto mal. Mira... Extrañamos mucho. Y bueno, tenemos muchísimos poemas. Y aquí, a partir de mayo, tenemos una gran serie de poemas que leyeron estudiantes del GEMS, que son estudiantes de la profesora Diana Abril. También mi gran hermano, Marcos García Caballero, ha participado en dos ocasiones con sus poemas y muchos estudiantes de la UACN también. Lo cumplimos un año, que fue el primero de septiembre. Hice un poema maratónico, El primero sueño de San Juana, en el que participaron muchos de los que ya habían leído poemas, profesoras o profesores de la universidad. Y pues así, esa es la historia del poema de los viernes. Ahora voy a explicar cómo lo hago todo. Bueno, el video sigue y lo que viene es la explicación de cómo se hace el tutorial, de cómo se hace un poema de los viernes. Y pues los y las invito a que vean en el canal de Palabaristas Replo el tutorial, si les interesa saber las técnicas de usar un programa un poco antiguo que se llama Movie Maker, que yo creo que nadie lo usa, pero bueno, es el que se ha usado. Y agradezco mucho aquí a Semillas y a Alberto y a Fabiola y a Marisa Ramírez, que estamos aquí, y me despido. Bueno, aquí estoy, pero ya, hasta luego. Es interesante todo el trabajo que lleva atrás, ¿no? Y todo el proceso que va evolucionando para tener este, pues para buscar la perfección. Yo supongo que un día lo vas a hacer hasta con los ojos cerrados. Pero es fantástico, Gaby, gracias por el trabajo. Ahora tenemos a una invitada especial, María Villa Ramírez, promotora cultural y teatrista mexicana, nacida en Honduras en 1934. Actualmente es coordinadora del libro Club Al Aire, León Felipe de la Casa del Refugiado de la Ciudad de México, integrante del proyecto Memoria Migrante, un proyecto de historia oral, arte y encuentro cultural ambulante, Ciudad de México 2012-2014. Y encuentro cultural ambulante, formado parte del grupo de mujeres migrantes monarcas y fue coordinadora de cultura del Sindicato de Trabajadores de la USAC, integrante de grupos de teatro y proyectos culturales en Guatemala, Honduras y México. Durante tres años trabajó como maestra rural en Honduras. Sus estudios son el título de pérdito contador en el Instituto María Luisa Samoya Lanusa. Escuela de Comercio de Ciudad Guatemala, estudio de periodismo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha participado en programas de formación sobre derechos humanos, teatro y promoción cultural. Sus actividades son participación en montajes teatrales como Romeo y Julieta, con el grupo de teatro Génesis de Santa Rosa de Copan. Presenta en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, Honduras. Todo está aquí, con la compañía Memoria Migrante y el colectivo A Contrapelo. Presentada con el apoyo del programa de fomento a proyectos y conversiones culturales del FONCA, en el Foro de la Bruta Centro Cultural Helénico. Teatro de la Ciudad de México, Teatro de Guadalajara, Teatro de Monterrey. Participó en el grupo de teatro Tercera Llamada para los Adultos Mayores, promovido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en 2019 y 2020. Ha sido jurada, calificador de las ediciones 2003 y 2014 del concurso de cuentos y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. Organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APREP. Ha coordinado Alay de Fopa, León Felipe, desde el 2008, realizando actividades en diversas sedes, como la Alianza Francesa, el Centro Cultural de España, el Ateneo Español, Casa Luna, Casa del Refugio Ocitlaltepec y Casita del Refugiado. Organizadora de diversos eventos en promoción de la lectura a través del Libro Club Alay de Fopa. León Felipe, invitando a destacadas personalidades de la literatura. Y bueno, le doy la palabra a Marí Ramírez. Buenas tardes a todos y todas. Soy María Adilia Ramírez, coordinadora del Libro Club Alay de Fopa, León Felipe, un programa de Casa de Refugiados en la Cultura de la Paz. Yo les voy a contar que Alay de Fopa, León Felipe, unen a Latinoamérica. Gracias. Aquí ya está. Personas refugiadas en literatura. Como ustedes saben, las guerras producen muchas muertes. Por eso la gente que habita en un país unido en ella tiene que emigrar. No para ir a quitar el trabajo a otra persona, sino para tener la certeza que al cerrar los ojos habrá un nuevo día. México ha sido un país hospitalario y solidario con las personas migrantes del mundo. Recibió el exil español y como resultado se enriqueció con los aportes de escritores y artistas como León Felipe, Tomás Igovia, Remedio de Varo, Emilio de la Lama. Cuando la Segunda Guerra Mundial recibió migrantes, recibió migrantes de toda Europa. A raíz de la invasión a Guatemala en 1954 por parte de Estados Unidos, pues salió muchísimas personas exiliadas, entre ellos muchos intelectuales, artistas, sindicalistas. A México llegaron a la IDFOPA, Augusto Monterroso, Cardoza y Aragón, Otto Raúl González, entre otros. La Casa de Refugiados promueve los derechos de personas en movimiento, personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazados, inmigrantes, buscando una mejor integración local de las y los refugiados inmigrantes mediante la animación de entornos respetuosos y solidarios en el marco de una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos. El libro Club al Aire de Fopalión Felipe de Casas Refugiados fue inaugurado en el 2000, pero yo lo empecé a coordinar a partir del 2008 y ha sido un espacio de encuentro con la historia compartida de personas que han dejado su país y en donde hemos reflexionado en torno a la compleja situación que rodea la realidad de las personas migrantes. Los espacios de lectura nos han ayudado a elaborar la separación de nuestros países y a sensibilizar a otras personas. El libro Club nos ha permitido fortalecer prácticas de lectura entre la comunidad de refugiados y amigos mexicanos mediante una sesión mensual cuando era presencial y ahora quincenal de lecturas en voz alta. Hemos contado con la presencia de escritoras y escritores de Centroamérica como Gisela López Julio Palencia Carlos López y Mario Matuti de Guatemala José Antonio Domínguez cónsul del Salvador Linda Baez presidenta de la Asociación de Escritoras de Nicaragua Anide también nos visitó María Luisa Capela del Ateneo Español y nos donó la obra de su esposo Tomás Segovia. Hemos contado con con escritoras de toda Latinoamérica como del Paraguay del Uruguay del Brasil de Chile de Guatemala de Colombia de Honduras de Nicaragua y de Cuba escritores también entre ellos Víctor Hugo Quintanilla de Bolivia Adrián Corrales de Costa Rica Julio Palencia de Guatemala Vladimir Víquez de Panamá José Ramírez de México Vladimir Iturraldi Vladimir Rivas Iturraldi de Ecuador Gerardo Sirian y Mariana Vax de Argentina Michelle Cross de Uruguay y de México han participado David Huerta Mario Paniagua Carolina Alvarado Ireri Campos Maya López Emiliano Aristegui y Max Amaranto Cepeda de Argentina Miriam Laurini de España Ramiro Ruiz Durán y Paquita Anduesa del País Vasco conmemoramos el centenario de FOPA en el Centro Cultural de España en México con la conferencia de la doctora Gisela López de Guatemala hicimos un homenaje a León Felipe en el Atenido en el Atenido Español donde estuvieron con nosotros Mariana Echande del ANUR al que comisiona las Naciones Unidas Miriam Laurini entonces coordinadora del Libre Club de la Secretaría de Cultura María Luisa Capella y el escritor Emilio de la Lama entre los temas que nos han convocado están la migración la paz la solidaridad la discriminación derechos humanos desaparición forzada juventud feminicidio la niñez adulto mayor entre otros en enero del 2018 dedicamos nuestra lectura a la paz leímos muchos poemas que nos animaron para seguir construyendo más fuentes la paz se construye y todas y todos podemos ser artesanos de la paz hemos tenido estos carteles son invitación a la reunión del Libre Club La Esperanza también tuvimos lectura poética y análisis académico en torno al feminicidio con la doctora Mariana Berlanga construyendo una casa para la paz entre las sedes con que ha contado el Libre Club para sus reuniones están casas refugiados el Ateneo Español el Centro Cultural de España el Museo de Memoria y Tolerancia Alianza Francesa Casa Luna entre otros la casa de refugiados y el Libre Club de Fopalión Felipe se han convertido en lugares de resiliencia para la población migrante que debe hacer frente a una dura experiencia y son espacios que nos han ayudado a integrarnos en la sociedad mexicana llegó la pandemia a partir de marzo de 2020 el Libre Club ha adoptado una nueva modalidad de trabajo los encuentros virtuales primero se enviaron poemas por correo electrónico algunas personas respondieron agradeciendo y opinando sobre los mismos pero no era suficiente el maestro Marco Nogués sugirió la idea de hacer las reuniones virtuales así empezamos a hacer reuniones cada domingo pero ahora después ya las dejamos cada 15 días aquí tenemos en la en la presentación del libro Eyacuzzias sin fronteras con el maestro Mauro Isasaga Carrillo de la Ibero y Carmen Bravo empezamos a dedicar una reunión a cada país y pasó algo sensacional pudimos invitar a escritoras y escritores tanto de México como de otros países y entonces el libro club se volvió internacional también empezaron a sumarse amigas y amigos de otros países en la organización y promoción y desarrollo del libro club la licenciada Claudia Roxana Rossellón y la maestra Guadalupe Beltrán han sido muy importantes para invitar a escritores y escritoras de cada país hemos contado con la ayuda de Gisela López de Guatemala Carolina Alvarado Maya López de México como cuando programamos la reunión de Brasil no nos acordamos del idioma pero Marco Modés nos apoyó como traductor del portugués con la invitada del Brasil Rosángela Trajano una probadita de textos leídos que recomendamos la voz de mis hermanas de Venezuela las últimas hogueras de Paraguay la casa que me habitan el del Uruguay sin mordaza Rosángela Trajano del Brasil Brujas Gisela López de Guatemala la bandera de Chile el Guido Hernández Luna que no cesa Leti Elvío Honduras Pulso Interno María Clara González de Colombia Familia de Cuchillos Marta Cecilia Ruiz de Nicaragua La Soja de Otoño Víctor Hugo Pintanilla de Bolivia Alegranza Adriana Corrales Costa Rica Tranvía Negro Vladimir Víquez de Panamá en el Jardín Vladimir Rivas Citurralde del Ecuador El legado del Tigre Michel del Uruguay Trinar es otra forma Trinar es otra forma de amar de Julio Palencia de Guatemala Ulises Trivial de José José Ramírez aquí tenemos aquí tenemos unos carteles de invitaciones a la reunión de la Cruz de Libro Club tenemos la presentación una invitando a la presentación del libro Escuela para Todos de con el investigador José Manuel Fajardo hondureño residente en Panamá también tuvimos la presentación de Libro Club Poemas para la Revolución con la escritora Carolina Alvarado de México esto es lo que pues puedo contarles algo de lo que hacemos en el Libro Club Alay del Fopalión Felipe agradecemos la invitación y les seguimos invitando a seguir construyendo la paz muchas gracias muchas gracias es interesante como los libros los Libro Club contienen tanta historia y personajes importantes y quien sabe que personajes también nazca de esos lugares que personajes importantes surjan de Libro Club y bueno para continuar tenemos a Delia Pastor Delia Hernández Pastor estudió la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el diplomado en Derechos y Megaproyectos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo el seminario de Sistematización de Experiencias Redes y Comunicación en la UACM y sus acciones culturales es ser cofundadora de diferentes organizaciones culturales y redes como Resista Red Cultural de Iztapalapa Red Co y la Red Cultural de Oriente es impulsora y cofundadora del libro Club Imaginate y promotora del fomento a la lectura desde 1998 fundadora del colectivo cultural Imaginate y del centro cultural Casa de Cultura Imaginate el año 2003 es vocera del nodo de Ciudad de México de la Red de Cultura Viva y Comunitaria México y es integrante fundadora de la REPRO nos hablará sobre el colectivo Imaginate Hola ¿Me escuchan? ¿Sí me escucho ahí? Ah, ok Buenos días Este bueno a mí como que me va a dar pena decir lo que hemos hecho en estas en este tiempo de pandemia porque escuchándolas con todas las cosas que han hecho creo que en REPO después de tantos años y tanto trabajo hemos hecho como más poquito pero bueno lo bueno es que no estamos aquí calificando cantidades sino el trabajo que se ha realizado y bueno Imaginate surgió hace 20 años y venimos trabajando en territorio ¿no? con niños el tema del fomento a la lectura y y trabajar durante pues 20 años en territorio y ahora con este tema de la pandemia pasar a lo virtual pues ha sido tremendamente para nosotros un un choque ¿no? así muy complicado por muchas situaciones o sea adaptarse primero aprender a manejar los medios ¿no? poder tener también a las personas a los niños o a los jóvenes que estaban con nosotros que tuvieran los medios para también continuar con el trabajo a través de redes y por otro lado pues aprender aprender a utilizar todos estos este las redes y todo esto de moverle entonces para nosotros por lo menos los adultos en el libro Club Imaginarte en el colectivo Imaginarte ha sido muy complicado ahorita que mencionaba a Gaby el proceso que llevó de ir haciéndolo del poema de los viernes digo guau Gaby como le ha avanzado le va buscando y le va avanzando ¿no? entonces creo que así hemos pasado todos de alguna manera algunos con unos programas otros con otros programas y bueno pues ahí queriéndonos adaptar a esta parte de continuar pues el trabajo de la lectura con los niños y bueno con Alberto con Toñita que es mi hermana y otros compañeros estuvimos realizando un proyecto que se llamó este talleres interculturales ¿no? bueno que se llamó literatura en acción y que comprendía de tres actividades que estuvimos realizando en línea durante este año que uno es el círculo de la lectura que lo hacíamos mensualmente bueno que lo estamos haciendo este mensualmente y el el otro es talleres interculturales donde tratamos de a través de de la pues de estos medios hablar un poco de teatro de clown de de diferentes temáticas también en la idea de que los niños no solo estuvieran leyendo o escucharan los cuentos sino que también hubiera una interacción ¿no? un movimiento porque algo de lo que sucede o ha sucedido durante esta pandemia este encierro pues ha generado como mucha depresión entre los niños entre los jóvenes lo que ya se decía en la plática de la mañana este violencia incluso en la casa y lo que se requiere es mucho movimiento entonces eso nos llevó a nosotros como colectivo dar en estos talleres aunque sea a través de los medios como más actividades más activas ¿no? donde poníamos a los jóvenes a hacer caras a hacer movimientos tirarse en el suelo cosas así este que tienen un sentido porque es trabajar todas estas herramientas también son para poder trabajar en un escenario ¿no? en un momento que se pueda estar presencial pues trabajarlo de manera en un escenario otro taller muy interesante que fue iniciativa de nuestro querido Alberto en la REPLO es las entrevistas literarias en estas entrevistas literarias lo que se hace es que alguna persona se disfraza de duende de hada de monstruo de cualquier ser fantástico y se le hace pues una serie de preguntas ¿no? con las que tenemos no no la verdad no tuve tiempo de poner unas imágenes ni nada pero bueno como buenos lectores y escritores pues este creo que no las podemos ir imaginando ha sido muy interesante este trabajo de una persona se disfraza porque llama la atención ¿no? a los niños les entusiasma y la verdad es que yo al principio decía esto no va a funcionar y menos en en línea ¿no? o sea como que ¿qué le puedes preguntar a un ser fantástico? y no o sea ya en la temática es muy interesante como los niños van surgiendo preguntas interesantes y que además se van adaptando o se van llevando lo que nosotros pretendemos es como llevarla a la realidad ¿no? como tocar puntos de manera salteada si ustedes quieran pero puntos que tienen que ver con la paz con la reflexión humana con lo que hablaban hace un rato de la salud entonces te das cuenta que bueno pues el tema es hacerlo ¿no? a lo mejor en prueba y error pero hacerlo y algo va a resultar y si surgió mal pues lo pues lo cambias ¿no? lo corriges cambias lo que no funcionó y lo vas haciendo pero creo que lo importante es este que sigamos pues este tema de la del fomento de la lectura del gusto por la lectura si coincido con ay se me fue el nombre de la autora de la mañana que presentó su ponencia ¿no? la lectura nos puede llevar a esta construcción de paz ¿no? a esta construcción de personas yo no quise decir de bien o de mal sino pues personas que con un pensamiento más crítico también ¿no? y que eso nos permite justamente ir construyendo un mundo mejor pues sería esa ahorita mi participación muchas gracias muchas gracias Delia este pues sí el meterse a la internet a la computadora es un trabajo muy difícil porque muchas veces desconocemos de los proyectos y tenemos grandes ideas pero plasmarlas y pasarlas a lo digital cuesta su tiempo y ya va su trabajo este tenemos una participación más pero de Rosalía Rosalía Navafranco que es pasante de la licenciatura en pedagogía en la UNAP lleva 32 años laborando en el gobierno de la ciudad ¿ya tengo el micrófono? sí Rosa ok como el museo de la historia natural de la ciudad de México y los últimos 12 años ha laborado como bibliotecaya en la ahora alcaldía Iztapalapa dentro de sus actividades en la biblioteca Las Rosas participan desde 2019 en la red de promoción de lectura y escritura del ambiente y ella nos hablará sobre el trabajo en la biblioteca Las Rosas muy bien muy buenas tardes a partir del 27 de marzo del 2020 la biblioteca pública Las Rosas cierra sus puertas por el alto COVID-19 justo cuando el INEGI termina su trabajo de oficina que realizaba en la biblioteca Iniciamos trabajando en línea en capacitación a distancia por parte de la Fundación Telmex Dirección General de Bibliotecas y fomento a la lectura Continúo con las reuniones igual en línea con la red de promotores de la lectura y la escritura en el oriente Ciudad de México REPLO que aunque con algunos tropiezos como los que ahorita tuve nunca se interrumpieron En la REPLO encontramos los poemas de los viernes se organizan maratones de lectura y escritura para chicos medianos y grandes a mí en particular me divierten muchísimo realicé una máscara de gato con los tutoriales de la maestra Gaby y a los cuales invité a mis usuarios y amigos los colectivos que participan en la REPLO suben sus carteles de las actividades que realizan y los demás apoyamos reenviando a nuestros conocidos y amigos para su difusión yo los reenvío también a mis usuarios y otros sitios de interés virtuales que les podrían ayudar en sus labores educativas mi trabajo como bibliotecaria además de lo mencionado consistió en grabar con ayuda de Fabiola Sánchez integrante de la REPLO algunos cuentos cortos como los de Gianni Rodari otro video de cómo realizar el aseo de los libros con la técnica de la dirección general de bibliotecas la DGB trabajo que realicé durante todo este tiempo que la biblioteca estuvo cerrada ya que el polvo es uno de los grandes enemigos de los libros acudía una vez por mes para checar que todo estuviera bien pues se iniciaron robos sobre todo a los equipos de cómputo y también por los temblores grababa mis cuentos y mis talleres divertidos hasta que quitaron el internet y los equipos de cómputo pues los robos seguían en casa no tenía internet ni teléfono inteligente y mucho menos una computadora por lo que mi participación en los maratones fue accidentada pues a los lugares que acudía además de pagar no había respeto por nadie gritaban y no había medidas sanitarias adecuadas aún así con apoyo de la territorial santa catarina logré que pintaran las bardas externas y algunos detalles dentro además de la jardinería que hacía muchísima falta pues parecía un terreno abandonado a cambio me pidieron iniciar con la hora del cuento los sábados en las áreas externas y con las medidas sanitarias solicitadas a los visitantes pues el programa de fomento a la lectura es prioridad en la alcaldía Iztapalapa y como agradecimiento al director le elaboré un cráneo alusivo a las fiestas de los fieles difuntos sobre el COVID-19 trabajamos tres sábados pedí si podían enviar activación física y me lo concedieron leímos cuentos y lectura en voz alta y la pasamos muy bien realizando talleres divertidos como el del hombre jaguar y talleres de plastilina tuve que suspenderlo porque nuevamente la curva de contagios volvió a crecer pido permiso en un jardín de niños en donde realizaba la hora del cuento una vez por semana para grabar junto con Fabiola y una de las maestras el taller de peteca y me piden que regrese a trabajar con ellos y participar en sus eventos cívicos y de recreación aun cuando solo estaba dando regularización me invitan a leer en voz alta al centro gerontológico Arturo Mundet y las abuelitas y abuelitos me piden que regrese pues nos divertimos mucho con el cuento de la dieta del amor de Horacio Quiroga con los amorosos de Sabines y sobre todo con la compilación de Margarita Jiménez Arreola de refranes pues ellos se sabían muchísimos a partir del 4 de octubre del 2021 regreso formalmente a la biblioteca a realizar aseo a puerta cerrada pues fue hasta el día 20 que nos entregan el material para sanitizar a cambio de empezar a recibir usuarios tiempo que aproveché para recuperar a dos jardines de niños aledaños a la biblioteca para la hora del cuento una vez por semana y digo recuperar porque pues se nos había dicho que no íbamos a volver a tener esa posibilidad y eso me provocó una tristeza tremenda porque fue un trabajo que he realizado durante 11 años en uno de los jardines y mi corazón se rompió verdaderamente cuando sentí que todo se desmoronaba y entré en una depresión lloré la pasé bastante mal pero pues nuevamente ya platicé con las directoras una escuelita se dio de baja ante la SEP porque ya no pudo más ni con el pago de maestros ni con nada tristemente pero es una baja temporal y esperemos que para el siguiente ciclo escolar ya esté nuevamente registrada para que los pequeños puedan tener su certificación para pasar a la primaria también en el centro de salud fui bueno escribí mensajes para que continuáramos con las pláticas de mujeres embarazadas pues me comentaba el trabajador social que es el que está a cargo de ese programa que las muertes de mujeres embarazadas habían aumentado muchísimo y pues bueno en este grupo que yo recibía aprovechaba para hacerles difusión les daba su visita guiada platicaba con ellos en ratitos porque pues no era mi programa ni era mi grupo pero si hacíamos un intercambio les leía algún texto o les leía algún cuento y les invitaba a los servicios que se brindan en la biblioteca como el grupo de INEA que podían aprovechar con las asesorías la biblioteca las rosas abre sus puertas al público en general el día 25 de octubre con un taller de velas y veladoras y lecturas de leyendas de miedo del libro muertos pero de risa de Ángel Lomé no tuve público desafortunadamente no es fácil que la gente regrese y va a ser un trabajo bien arduo no en todas las bibliotecas yo veo lo que suben mis compañeras en el grupo y tienen ya sus ofrendas tienen ya sus leyendas sus disfraces bueno están haciendo fiesta pero biblioteca las rosas se encuentra en una cerrada a la que pues a veces a la gente le da un poquito de flojera caminar la calle 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 para poder llegar a sus puertas pero pues vamos a ponerle toda la emoción del mundo como siempre y ya con las personas de la territorial Santa Catarina haciendo equipo pues vamos a retomar lo que teníamos ya pendiente también hay como les decía muchos compañeros bibliotecarios que no han parado de trabajar realizando videos de lectura en voz alta poemas cuentos y actividades para sus usuarios en línea y yo les hice una invitación a todos ellos para que se unieran a estas conversaciones para que se unieran a este festival y también pudieran decir todo todo lo que han hecho porque verdaderamente es muy loable el trabajo que han realizado ojalá que nos estén escuchando y que cuando toque el turno puedan participar con nosotros también espero que se unan a la red lo es y que pues esta este trabajo horizontal nos haga ser más personas porque de esa manera pues vamos a crecer más varios videos se encuentran en nuestras redes sociales en youtube palabarista replo y en facebook replo me voy a despedir no sin antes recordar a esas tres personas que nos arrebató la pandemia y que espero que igual como dice Maya nos estén escuchando muchas gracias por sus oídos y su tiempo y nos vemos en biblioteca las rosas gracias muchas gracias rosalía es este hay que ser perseverantes veremos que recuperaremos toda esa gente que se nos fue en esta pandemia y pues podemos este darles más 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 ya que pues somos tan perseverantes quisiera gracias al festival semilla por la invitación y desearles éxito en el festival gracias este quisiera comentar que carol díaz este dice que le encanta el trabajo del libro club marco antonio dice muchas felicidades por los poemas nos pone delia bravo gaby es un gran trabajo realizado con el poema de los viernes que hay puro talento aquí en la replo y nos preguntan qué tema de intro es el que pone en los viernes este gaby es una cancioncita que inventé cuando yo y mi mejor amiga de la primaria Alina Musurupia inventamos esa canción que se llama Lipidopi y es de un conejo o sea una canción mignísima entonces yo dije esa qué podemos poner de entradita que suene bonito y dije ¡ah! y entonces me acordé de esa canción deberías de compartir no la dice Esmeralda Orosé gran labor de todos los promotores y bueno hasta ahorita son esos los comentarios no sé si gustan agregar algo aunque ya nos pasamos pues felicitaciones y un abrazo a todos a todas las compañeras de la gente Gaby Bayona Alberto felicitaciones por la conducción y una felicidad a Rosy que logró conectarte sí bueno vemos a Rosy que está en un internet ¿no? en un café internet y justo son de lo que yo hablaba ¿no? o sea pareciera que nada más ah pues si ahora todos nos pasamos a trabajar en línea porque presencial no se puede pero no lo es así ¿no? o sea hay que buscar un lugar un espacio y algo bien importante ¿no? por ejemplo yo ahorita estoy en Irrecabara o sea esta parte de trabajar en línea dejó ver todavía ver todavía más estas diferencias sociales ¿no? cuando ves a algún maestro dando una clase o algo su librero atrás de él lleno de libros y cosas bonitas y un espacio grande pero cuando ves a los niños que están tomando clases o algo pues sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad pues ves así que están todos amontonados ¿no? y la mamá atravesando porque tiene que pasar con la cubeta que se yo entonces también se dejan de ver se dejan ver muchas cosas esta diferencia social que existe ¿no? y que bueno este no es que sea bueno o malo simplemente que existe y que podemos hacerlo menos menos esta diferencia ¿no? tendremos que trabajar para hacer menos esta diferencia y algo que no quiero dejar pasar también es esta parte de la promoción ¿por qué tendría que ser siempre gratuita? ¿no? o sea es totalmente satisfactoria llevo más de 20 años haciéndolo y no lo dejaría de hacer pero este trabajar con las comunidades es muy grato y bueno y se requiere y uno lo decide hacer pero siento que también a veces las instituciones se aprovechan de este trabajo ¿no? lejos de apoyarles o algo absorben absorben su trabajo su experiencia lo escriben lo pasan bonito y todo el asunto y no hay como este apoyo no hay esta retroalimentación o este gran apoyo de las instituciones sobre todo me refiero a las instituciones culturales de la ciudad y del país nada más muchas gracias Delia este último comentario de Edgardo Alvarado Maris Ramírez excelente participación abrazos y bueno con este comentario damos por terminado lo leído y lo conversado nadie nos los quita y los invitamos a seguir participando en las actividades de semilla y en las actividades de la red muchas gracias y hasta luego gracias Alberto gracias